hola la tocha le estamos aquí con un nuevo video y esta vez ya voy y esta vez de un tutorial de como descargar minecraft no os hará ir vídeos en computa luego que se tienen que meter a la página que les dejaré en la descripción que hay en la página también podéis descargar cualquier juego cualquier juego o sea miren esta la aquí se ha dicho a las personas que están en español bueno creo que es la descarga segura yo ya lo tengo solo para mostrarles le dan aquí esperan esperan y esperan le dan descarga segura ahí dice que si la descarga no se inicia automáticamente puedes volverla a intentar después nos aparecerá un archivo por acá o como un archivo si un archivo si si pues aparecerá esta esta este trailer de minecraft para si lo ven si os gusta lo descargan espera 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 pues cuando ustedes cuando ustedes tengan ahí bueno para desaparecerá dice minecraft a mi me aparecen porque ya lo tengo escargado pero desaparecerá minecraft eso esperan 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 y ya desaparecerá ahí abriendo abriendo como en mi computador un minuto si sus computadores será muy rápido aquí desaparecerá este archivo que dice ejecutar se ejecutar se descargan se ejecutar Bueno, eso os aparecerá así, computador, bueno, os aparecerá eso, os aparecerá la fecha que está cargando, después, os aparecerá esta carpeta, estas tres carpetas, estas, pero lo que tienen que hacer es abrir esta carpeta, ustedes tienen carpetas en sus computadores, después os aparecerá la carpeta, esto, pero esto es como, es como, el, por ejemplo, si, si el juego se hace, entonces están las instrucciones, bueno, primero que tenéis que hacer es meterse a la carpeta, la carpeta, lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, si ustedes tienen carpeta de cualquier, bueno, les aparecerá esto, yo os enseñalo, bueno, la main, en sus carpetas les aparecerán los elementos, bueno, le dan, en, le dan en, 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 abrir, en abrir, y ya, os aparecerá esto, y ahora, te doy las carpetas, y te dice esto, si queréis, después, eso, os aparecerá esto, bueno, lo primero, cuando ustedes se metan a minecraft, tienen que crearse una cuenta en minecraft, para entrar, por ejemplo, aquí, miren, lo que aparece, colocarse, colocar cualquier correo que ustedes quieran, es que como el minecraft se me quedó guardado, bueno, 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 chicos, que este vamos a ser muy lento, bueno, os aparecerá, escribe tu, 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 el main, o sea, tu correo electrónico o un nombre, aquí, escribe tu contraseña, espere, escribe tu contraseña, y bueno, esperan, esperan, y esperan, pues bueno, pues bueno, yo la ahorro, esto, que ya lo tengo, ya en minecraft, y se aparecerá esto, no, esto no le dan, se aparece un programa de estos, bueno, bueno, o sea, abréis el minecraft, que ya está instalado, se aparecerá, por aquí, o por aquí, bueno, después, para entrar, necesito crear una cuenta, después de que se la creen, ya pueden entrar, ahí se la pueden cambiar de versión, donde dice, ya les voy a mostrar, porque no se han reen tanto, en las cosas, esperan, esperan, después desaparecerá, se meten a su minecraft, desaparecerá, este archivo de acá, este archivo, le dan, aquí, extraerá, aquí, se aparecerá, este, y aquí aparece la ventana, donde registrarse, tú le dan sí, y aquí, ajá, se aparecerá esto, pues bueno, ahí se está yendo, ya, se quitará la carpeta, y ahora ya podéis jugar, pues lo primero que tienen que hacer es inventar un correo, un correo, el mío es este, y la contraseña, podéis colocar cualquier contraseña, si os tenéis facebook, whatsapp, me enseñan lo que sea, colocar la contraseña que tienen ahí, os da, no le dan registrar, porque si no, se meten a la página de minecraft, entonces, eso necesita muchos procesos, porque si le dan registrar, entonces, ten, 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 tienen, tenéis que tener, tres carpetas, con fotos, o cualquier, o, o, o paquete de, o paquete de textura, de minecraft, entonces, por ejemplo, cuando estén registrando, no le dan registrar, sino, aquí, long, y, se aparecerá esto, ya, podéis entrar, y aquí, 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 use versión, aquí, podéis cambiar la versión, que ustedes queda 1.0, está 1.7, pues bueno, entonces, ya tengo la mía, mi versión, entonces, después le des, en la versión de profiler, bueno, ya, bueno, y aquí, si ustedes, si le dan aquí, también se ve, se meten a la página, esta, minecraft.net, entonces, no necesitan 5 carpetas, sino 8 carpetas, pero con, por ejemplo, tenéis que tener, por ejemplo, packs de textura, 7, skins, o, trajes, por así decirlo, pues bueno, esperad un momento, y, se os abrirá el minecraft, os aparecerá un icono, que es la mesa de trabajo, entonces, ahí ya es un minecraft, y ya, pues aparece, bueno, yo aquí, ya lo tengo, bueno, pues bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, gracias a todos por los likes y comentarios, y también seguiré siguiendo muchos vídeos de tutoriales, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, adiós, bye bye.